Yo soy parte de la Promo 20 de Bachillerato Artístico y nosotros hicimos este proyecto con la profesora Sandra Fernández que fue parte de la materia Prácticas Educativas. Como parte de esa materia, nosotros ponemos en práctica todo lo que fuimos aprendiendo y tenemos una de las tareas principales que es embellecer la ciudad. Así que como nosotros hicimos este proyecto porque en el momento ocurrieron varios casos de bullying, chicos que la han pasado mal y a nosotros, aparte de embellecer la ciudad, se nos ocurrió hacer este mural que viene a ser la recreación de una obra de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina, la creación de Adán. Nosotros tomamos las manos y decidimos hacer una, digamos, realista y la otra mano que sería como una mano robótica. Lo que representaría principalmente este mural sería poder estar juntos a pesar de ser diferentes. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Me produce mucha felicidad saber que hay chicos comprometidos en la escuela con esto de que uno se propone educar por ahí en la empatía. Me parece que la escuela hoy en día es como la segunda familia y es fundamental que desde el aula se transmita esos valores y qué mejor que desde la historia del arte por ahí tomar una obra tan icónica como lo es la obra de Miguel Ángel y poder ahora que ellos la puedan recrear y hacer su propia versión siempre tirando un mensaje o lanzándolo a la calle como es un mensaje de diversidad, igualdad también. ¿Y ahora hay proyectos por más murales a partir de estos dos que se han hecho? Y seguramente sí al proyecto, sí, porque se trata, el proyecto como lo había titulado el Museo Urbano, que es tomar obras de la historia del arte famosas y que ellos puedan darle su mensaje, ¿no? Que no sea pintar por pintar, siempre está bueno darle una intención y más sabiendo que por estas calles pasa muchísima gente entonces está bueno que sea como un recreo a la vista y que no sea consumir nomás como es la publicidad sino que te dejo un mensaje, una reflexión más que estar en un muro de una escuela donde ocurren muchísimos chicos.